Y yo no sé, y yo no sé, qué pasó con esa dama, lo no lo sé Y yo no sé, y yo no sé, qué pasó con esa dama, lo no lo sé Y yo no sé lo que me pasó con esa dama, dama, eh Loco se enojó porque yo no la miraba, ay, ay, eh Se aprovechó, se me acercó, tomó mi beso y algo raro le mandó Y no sé qué más, fue qué pasó, solo se quedó al lado mío de palito Maldita de cara, eres una bruja que abusa de su magia, maldita de cara No sé qué decirte, no me acuerdo de nada, maldita de cara Eres una bruja que abusa de su magia, maldita de cara No sé qué decirte, no me acuerdo de nada Esa maldita chica de mí se abusó, quiso tenerme pero no aceptaba, no Pero mala mía, fui muy descuidado, te le voy a hacer, tengo un frután cabrón Y ahora me levanto acá que no es mi cama y no sé si quedarme a tirarme a la ventana Porque si estaba consciente, bueno me quedaba, pero me daña la mente que no me acuerde de nada Maldita de cara, eres una bruja que abusa de su magia, maldita de cara No sé qué decirte, no me acuerdo de nada, maldita de cara Eres una bruja que abusa de su magia, maldita de cara No sé qué decirte, no me acuerdo de nada Pero qué voy a exigirle, eres medio maniática y no hay que se capiche Ni siquiera un tipo no para hasta conseguirle, pero si la encuentro jovia, qué voy a decirle Que eso no se hace, que tú que estés buena, esa chica no está perdonada Que eso no se hace, que tú que estés buena, esa chica no está perdonada Que eso no se hace, que tú que estés perdonados y nunca decís la verdad Que eso no necesito, que te da la ganita, que ya un ratito de esto se enseguida Miramos el mundo y cuando ya se matamos la gana Maldita de cara Eres una bruja que abusa de su magia, maldita de cara No sé qué decirte, no me acuerdo de nada Maldita de cara Eres una bruja que abusa de su magia, maldita de cara No sé qué decirte, no me acuerdo de nada Y yo me romp, son de romp, son de romp Paolo Londra Big Dias, los mayores Hey, te gasto malo Te agujino de un flow Oh, yeah Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega y lo que quiere es pepar Esta puesta pa' bailar car Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un piso como la supo 12 Me da como entera que ni se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un piso como la supo 12 Me da como entera que ni se entera un par de amigas Soy toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto por Tiene el curiaquiel de Perú solo pa' antiamor Una par no aguanta en presión Y la tengo en bloquea Un par de saikas toquia Ahora iba en la calle pero estaba ya La baby está muy dura pa' mi que estaba ya Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en contra Y el duellito la pose No era como entera, nadie te entera Con par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un piso como la supo 12 Pero como entera, nadie se entera Con par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la prevení Cuando yo la toco, se ove ahí Ella se ha vestido, la desvestirse Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, perdemos las otras Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse Llega la disco a soltarse Que si me conoce, dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con el toco Como cuando yo le di Todas las voces Preguntan y dicen no El contacto tiene voces Y siempre después de las 11 Solo se tira pa' que yo la prevení Con olorosa y me gusta como huele Yo estaba privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que se ve Pa' portarse mal Pa' sentirse bien No quería fumar, pero le dio el pen Una Barbie, pero no busco un pen Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad y a veces miente también Apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo pero quiere joder Y yo le di por el expreso Y en el cuello de beso Hice el tiempo como un preso Si la ves no la hable tres So que Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un piso Como la suco doce Me la come entera Me dicen que era Un par de amigas Todas soltera Siempre la velan pa' que ella siga Si la ves no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un piso Como la cinco doce Me la come entera Nadie se entera Un par de amigas Todas soltera Siempre la velan pa' que ella siga Quisiera algún deseo que me lleve al pasado En donde es entonces no estábamos peleados Porque yo no puedo conformarme si no estoy a tu lado Me siento un cobarde por haberme alejado Y siento que en mi vida fui maldito tarado Porque ahora yo solo pienso en ti Y ahora yo no puedo dormir Solamente sentado aquí Pensando en cómo hacerte feliz Ahora yo solo pienso en ti Ahora yo no puedo dormir Solamente sentado aquí Pensando en cómo hacerte feliz Ay, ay, mami tú me tienes Pensando como loco Me deshabilito, no puedo hacer nada Pensando que te toco Ahora viene el verano Te tiras una foto Modelando de balda Señando las nalgas con aceite de coco Quiero tenerte otra vez Y más que lo que te haces Es que tú, tú, tú Tal más le naces Lo que quieras te daré Yo me rindo ante tus pies Y dame un beso aquí en la boca Ven, hagámoslo otra vez Ok Ahora yo solo pienso en ti Ahora yo solo pienso en ti Ahora yo no puedo dormir Solamente sentado aquí Pensando en cómo hacerte feliz Ahora yo solo pienso en ti Ahora yo no puedo dormir No puedo dormir Solamente sentado aquí Pensando en cómo hacerte feliz Una chica que siete novelas Cuando pasa me deja secuela Si la miro no puedo negar Que yo quiero pasar una noche con ella Y no sé cómo hacer Para decirle que Yo no la puedo olvidar Y quiero Quiero decirle Que me hace falta No solo un fin de signo Toda la semana Es increíble Cómo me mata Cómo me puede Solo con su mirada Ella no sueña con un castillo Sueña con algo más complicado Ver feliz y comer mil doritos Con un hombre que no sea un tarado Por eso me vine a su lado A pesar de ser un desconfiado Porque sé que ella también pasó Por lo mismo me había pasado Baby yo sé que no quiero Volverlo a ser lo cundido Siempre estás en mi mente No sé qué me hizo cundido Todo lo que me hiciste a mí es algo que nunca olvido Tú olvidar el pasado Tú olvidar el pasado Y siempre pienso Que te voy a tener aquí de nuevo Hacerlo como en los viejos tiempos Quiero volver a dueñarme tu cuerpo Pero te busco y no te encuentro Siempre pienso Que te voy a tener aquí de nuevo Hacerlo como en los viejos tiempos Quiero volver a dueñarme tu cuerpo Pero te busco y no te encuentro Oh, tirón de dron Son de dron Son de dron Yeah Paolo, londra Paolo, londra Y yo tranquila mame J. Kiles De la GZ Londra 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 Gracias.